¿Cómo bloquear una tarjeta Citibank en una aplicación móvil? Si ha perdido su tarjeta Citibank o no la encuentra, puede bloquearla temporalmente. Puedes desactivar la tarjeta utilizando tu smartphone. Primero, coge tu teléfono. En tu teléfono, abre la aplicación móvil de Citibank. Autorízate utilizando tu nombre de usuario y contraseña. Después de conectarte, podrás ver tus cuentas de crédito en el panel de control. En la parte inferior, busca el botón Servicios y tócalo. A continuación, en la pantalla Servicios, puede ver una lista de opciones. Pulse sobre la primera opción, Servicios de tarjeta. En la pantalla Servicios de tarjeta, puede ver el menú. Seleccione el elemento Bloquear tarjeta y pulse sobre él. En la pantalla Bloquear su tarjeta, puede ver su cuenta. Debajo hay un togler para bloquear su tarjeta. Púlselo. A continuación, podrás ver la confirmación de que tu tarjeta está bloqueada. Así es como puedes bloquear tu tarjeta de crédito Citibank en la aplicación de Citibank.